El mes de julio es elegido por muchos uruguayos para utilizar parte de la licencia. Aprovechar las vacaciones de quienes estudian, hacer el invierno más corto o simplemente tener un tiempo de descanso son pretextos válidos para romper la rutina y salir. Según las agencias de viaje, el Caribe es por lejos el destino más elegido, con la particularidad de que este año las reservas se realizaron varios meses antes y no se dejó todo para último momento. Lo que es Caribe, lo que es internacional, realmente está todo agotado, ya se vendió con muchísima anticipación. Punta Cana, Miami, Riviera Maya, la península de Yucatán, Cartagena, San Andrés, Cuba, toda esa zona se agota ya 4 o 5 meses antes, ya se complica encontrar lugar en los vuelos para las fechas que comienzan las vacaciones. Luego, como segundo término, que como es una alternativa porque los uruguayos somos muy playeros, la parte de Brasil es la parte que también después del Caribe es la que más se vende. ¿Se ha vuelto el sistema de Air Inclusive algo muy utilizado por los uruguayos? Sí, totalmente. El Air Inclusive soluciona, así como solucionan también los cruceros. El sistema de no tener que pensar en salir a comer, tener todo resuelto el tema de las comidas, las actividades en lo solo inclusive, sobre todo también para familias, ¿no? Otro lugar muy elegido es Buenos Aires. Pero Buenos Aires no es por julio solo, Buenos Aires es por la coyuntura que se está dando, que realmente es de todos los días y están completísimos los barcos, los aéreos también, o sea, y la hotelería, por supuesto. Gracias. 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 Gracias.